Como Cicala, Valle de Santiago, de Sacramento, del mundo No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, al umbral del camino de tu amor Pensé que te adorabas tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo soportarme sin poderte contemplar Ya que pa' la semana, mi cariño tan sincero, no te conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin dejarte de quedarme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará Me van a convencer y que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir En esta noche es un placer acompañarlos, somos el Grupo Musical Valle de Santiago ¡Chao!